La República Argentina, a esta hora en la ciudad capital de La Rioja, tenemos una temperatura de 18 grados, bien, 18 grados, agradable, totalmente despejado, 34 el porcentaje de humedad, el viento soplando desde el sudoeste a 18 kilómetros por hora, máxima del día de hoy, pronosticada en 26 grados despejados, sí, a la tarde un poquito de nubes, mañana desciende la temperatura máxima de 23, mínimas de 16, pero tampoco es que va a estar frío, las mínimas son más altas que las de hoy, las máximas un poquitito menos, pero no va a ser la refrescada que se anunciaba por lo menos a principio de semana. Nos vamos a las veredas de la ciudad, nos vamos al móvil. ¿Cómo estás Rafa? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? Buenos días, buena jornada para ustedes. Buen jueves, que para los trabajadores de la Administración Pública Provincial es un viernes. Sí, cierto. Porque obviamente no tienen actividad en la jornada de mañana. Y una aclaración, ¿no? Porque leía en todos los portales que dicen, el gobernador brindó, como que dio, digamos, el día, no, históricamente, el día del trabajador no se trabaja. Es decir, el día del empleo público provincial no se trabaja, sea el gobernador Quintela, Perón, no sé. Sí, pero es que no estaba establecido, se da el decreto siempre esa misma semana, ¿no? Rafa, es esa la referencia. Sí, pero es como que añadirle algo, digamos, es como que mañana digan, el rector dictó el día del trabajador no se trabaja. No, si está establecido, no se trabaja y ya está, no hay tutía. Pero bueno, digo, en esto de poner todos los, como se llaman, los títulos casi iguales muchos de los colegas, ¿no? Pero bueno, vamos a la información porque, indudablemente, hay un hecho que ha conmocionado a la opinión pública en general, pero a los trabajadores de la construcción en particular. Hablamos del obrero Joque González, este muchacho de 31 años que es oriuno del Departamento de Independencia, que había caído de la obra que está ejecutándose por calle San Martín, entre Urquiza y Corrientes, esa obra que había tenido un incidente relacionado con falta, justamente, de medidas de seguridad en altura, no habían tenido inconveniente, claramente, en lo que sería la base o la planta baja, pero cuando empezaron a construir, detectaron que había varias anomalías, entre ellas, el uso de sujeciones que no estaban en óptimos condiciones. Imaginarte, usaban la misma sujeción para tener la seguridad de un trabajador, como para subir las bolsas de cemento, como para subir las cajetillas, como para subirlo, digo, y además, a veces, dejadas a la intemperie, con lo que eso significa, más o menos, uno que puede, digamos, conocer los materiales que se usan, con el sol, con la tierra y demás, van, obviamente, propiciándose un desgaste natural, casi, que no brinda la seguridad en el uso cotidiano, y sobre todo, si se usa para todo. Pero bueno, una gran preocupación, y en ese sentido, nosotros buscamos la palabra de Sebastián Di Fiore, que es el interventor de Hugo Cardagioja, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, nos aclaraba, porque también hay obras que estaban, digamos, pendiendo de un hilo, y que, de alguna manera, se están destrabando, si se quiere, con la presencia de las autoridades de UOCRA a nivel nacional. Pero, en relación al fallecimiento de este obrero, además, también la preocupación por las obras en general, habla también Di Fiore, en esta charla que mantuvo con nosotros, sobre las cuestiones de los pagos, cómo se está desarrollando la actividad en este momento, la preocupación, porque muchos, dice Di Fiore, están mirando a las elecciones, y se olvidan que hay trabajadores que se están quedando sin su sustento, pero mejor lo escuchemos al secretario de UOCRA, seccional La Rioja, Sebastián Di Fiore, que esto nos decía. Sí, la verdad que sí, ayer, a las 16 horas aproximadamente, me llaman que, bueno, el compañero que había tenido el accidente el día lunes, se había caído falta el mediodía, en una obra ahí, en el centro de la capital riojana, había fallecido, así que, bueno, triste, triste la situación, uno tenía esperanza de la mejora del trabajador, porque en ningún momento él había perdido el conocimiento, estaba muy consciente de todo, hablaba muy consciente de todo, y bueno, uno veía eso, y yo hablo por los delegados, por los chicos míos, que fueron a... y estuvieron ahí presentes siempre, porque yo estoy en Buenos Aires, por temas de las obras que vienen para la semana que viene, arrancan en la provincia, y bueno, lamentablemente, como siempre, que nosotros estamos muy, muy, muy cerca de este tipo de trabajo riesgoso, ¿no? Nuestros trabajadores siempre están muy cerca, pero yo creo que, esto lo dictará la justicia, pero yo creo que acá tiene que haber un culpable, ¿no? Yo creo que hay un culpable y tiene que aparecer, porque, sea quien sea, si el jefe de obra, sea el capatá, la empresa, yo primero de todo responsabilizo a la empresa, porque tiene que tener gente idónea para el tema, ¿no? No hay otro que la empresa para que contrate a los seguros, y a los seguritos, que son los que están continuamente en la obra, controlando de que los trabajadores hagan las cosas como corresponde. Así que, eso lo dictaminará la justicia, nosotros no somos un ente como para dictaminar nada, pero sí, soy responsable de la UOCRA, y digo que se podía haber evitado, porque ese trabajador se enganchó de un cabo de vida de una soga, que supuestamente, supuestamente, porque esto hablo por lo que me dicen los compañeros de él, los propios compañeros de él, que ha hablado por teléfono yo, que la soga estaba, la usaban para todo, ¿no? Ahora, Sebastián, ¿hay un antecedente en esta obra en particular? Porque sabíamos que había tenido algún inconveniente en su momento también, justamente por falta de elementos de seguridad. No, no, no antecedente, pero sí nosotros el 14 de febrero hicimos una, no nosotros, sino el delegado, ¿no? Hizo una inspección ahí, controló, y ahí me llegó la novedad, yo hice una nota, la envié a la secretaría, la secretaría actuó, eso para abril actuó, donde hubo una suspensión de obra por cinco días, hasta que, no suspensión de obra, suspensión de altura, que es diferente, suspendieron los trabajos en altura, hasta que regularizó todo, y trajeron todos los elementos de seguridad, y volvió al trabajo. El trabajador estaba registrado, porque en algunos medios han decidido que era trabajador en negro, que no, el trabajador estaba registrado, como corresponde, además habíamos estado, y creo que la semana pasada, discutiendo con la empresa con el tema del bono, que no lo quería pagar, que era una empresa de Córdoba, con Córdoba no pagaron el bono ese que dio el gobierno de 60 mil pesos, no que dio el gobierno, que dio la empresa, y bueno, nosotros fuimos y habíamos logrado sacar el bono para los trabajadores. Ahora, Sebastián, ¿cómo sigue la instancia posterior y conocido el deceso del trabajador? Mirá, ahora nos abocamos, pusimos todo, todo, para que esta familia acompañe hasta el cementerio a este muchacho, la verdad que, bueno, lo hemos puesto a disposición para lo que necesite, con micros, y todo, para que puedan ir a Paquía a hacer el velorio, no sé si lo velan, todavía no creo que no lo habían entregado el cuerpo todavía, ¿viste? Estaban esperando entregar el cuerpo, y bueno, y de ahí se iba a velar en la casa y se lo llevaba a Paquía, y después, bueno, ahora, ahora quien tiene que actuar son la justicia, la justicia tiene que actuar, y la justicia tiene que, yo ya tengo mi documentación preparada para si mañana la justicia lo dictamina, ahí tengo la documentación donde yo pido, pido que es una nota a la empresa y una nota a la secretaría donde pido la regularización de, en la nota no dice solamente los elementos de seguridad, sino también era, había falta de ropa, de ropa, y no recuerdo bien, creo que había que regularizar que no habían cobrado bien las vacaciones, no se la habían liquidado bien. Esa nota se entregó a las dos partes, ¿no? Además, allá de este hecho luctuoso y lamentable, por supuesto, ¿cómo están trabajando las empresas en La Rioja con los trabajadores de la construcción? ¿Y cuáles son las obras que te alegran de alguna manera o te preocupan en virtud de que, bueno, sabemos que hay varias empresas que están dejando a algunos trabajadores sin sus funciones? Mirá, vos me hablaste en la materia de trabajo o en la materia de seguridad. En la materia de trabajo en general y de seguridad en particular, por supuesto. No, bueno, en seguridad, en seguridad es preocupante porque siempre tenemos una vieja costumbre que ya está dejando, ¿no? Ya no está haciendo en todos lados, pero por ahí, por falta económica, restringen la ropa en elementos de seguridad que no tiene que ser así, ¿no? Yo creo que no hay mejor empresa que tenga primero de todo ante toda la seguridad. Puede tener hasta un trabajador en negro con un seguro pero que tenga elementos de seguridad completos porque la vida no la pagan con nadie. Ahora, en materia de las obras, sí, muy preocupado, preocupado, la verdad que ayer tuve, ayer estaba muy preocupado por las obras del Procrear, pero bueno, anoche me llamaron las empresas que íbamos a tener casi 200 trabajadores en la capital que se iban a quedar sin trabajo porque realmente las empresas no podían sostener más esto. bueno, yo tuve algunas charlas y anoche me llamaron que sí, que se había destrabado y que le habían entrado los fondos y que bueno, que vamos a continuar con un trabajo por ahora normal, o sea, es un alivio con casi 200 trabajadores, ¿no? Claro. ¿Y otras obras que vayan a tener problemas o se estén teniendo problemas con los trabajadores, Sebastián? No, mirá, yo lo que digo es que es tan complicado los pagos, ¿viste? Cada vez se les va estirando más y va complicando, ¿no? Esto, estamos todos mirando la foto de las elecciones y no viendo que por ahí esa foto de las elecciones hace que un montón de obras o trabajadores se estén quedando sin trabajo, ¿no? Como ahí nos pasó lo de Robela Carranza que hemos perdido 50 trabajadores por falta de insumos y el otro día me estaba llamando de la empresa que están viendo de bajar 50 más, o sea, de 200 van a quedar 100 porque no tienen insumos, entonces eso es lo que nos está preocupando, eso nos están preocupando, así que por ahora bien estable, pero con mucha, mucha preocupación en el sector, muchachos. ¿Qué pasa? Vienen, ahora va a arrancar el parque eólico, arranca un parque solar más, que ya lo tenemos ahí, por eso vine a Buenos Aires yo para terminar de cerrar eso, pero, ¿cómo te puedo explicar? Entran 10, se van 12. En una forma de decir, entran 10, vienen 10 y se van 12 por terminación de obra, ¿no? También, porque lo que pasa es que, a ver, están terminando las obras y hay poca vuelta, más allá de que se firmó el otro día, ¿se acuerdan? por el tema de las 800 viviendas, todo, pero bueno, es más la baja que la alta. Bueno, la verdad que son siempre importantes las conversaciones porque de paso también los trabajadores conocen cómo se está llevando adelante todo este proceso y obviamente lamentando desde ya el deceso de este compañero trabajador de la construcción, así que te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Dale, dale, dejame agregarte algo más, si vos podés, que no quede impune, ¿viste? Que no quede impune, porque como vos dijiste, creo, lo hablamos por afuera, pero las lágrimas después se secan y terminan arreglando por dos monedas a la familia. La plata, a ver, no arregla ninguna vida, no arregla ninguna vida, pero por lo menos que no quede impune y que aparezca quién es responsable, porque tiene que haber un responsable. A ver, alguien le dijo, andá y enganchate ahí, que no ve que una soga que la utilizan hasta para tirar, a tironear, subir cemento, la dejan a la intemperie, se moja, hay entes que se encargan de eso, que se les paga para encargarse de eso y para cuidar al trabajador. Tal cual, que no quede impune, ese sería el mensaje. Que no quede impune, ese es el mensaje, yo vuelvo a repetir lo mismo, tengo 50 años, 30 en el gremio, y cansado de llevar corona, y lamentablemente, mirá lo que te atrevo a decir, en el 90% de las veces, 90, o más, se secan las lágrimas y aparece el dinero, y es feo. Tremendo, ¿eh? Tremenda, tremenda la descripción que hace Sebastián Di Fiore, y esto traído a colación, recordemos el hecho en el que un trabajador murió también en una obra que se le atribuía a un conocido productor de espectáculos de la provincia, que en ese entonces, la obra, creo que fue hace un año, un año y pico, este accidente, en donde falleció también este obrero de la construcción, y no se supuso más nada, y después, digamos, la información, o al menos la presunción que se hablaba, era que la empresa había arreglado con la familia, nada, confirmado, por supuesto, pero lo que dice Di Fiore es tremendo, imagínense que se secan las lágrimas y aparece la plata, dice Di Fiore, con lo que se supone un reclamo de justicia, de esclarecimiento de un hecho por parte de una familia que pierde un ser querido, termina dirimiéndose por el vil metal, digamos, y eso, la verdad que el billete a veces confunde las prioridades, ¿no? Por eso dice Di Fiore, ojalá que aparezca un responsable, pero además también que no quiera impune, porque, bueno, hoy en este momento ya estarían trasladando a este obrero de la construcción a su lugar de nacimiento que es el departamento de independencia en la cabecera departamental que es Paquía y la verdad que sumido en un profundo, digamos, una profunda tristeza por parte de sus compañeros que incluso estaban pidiendo saber qué determinación va a tomar la empresa en relación a si paraliza la obra por el momento o continúan trabajando, algo que también, bueno, me constabamos ahí al licenciado y nos decía que eso lo va a tener que resolver la empresa y es totalmente ajeno al sindicato. Pero bueno, preocupación en algunas obras, tranquilidad en otras, pero también no es un dato menor eso que dice, ¿no? Ingresan 10, pero se dan de baja 12 porque van terminando las obras y todavía no se han renovado otras obras, aunque también hace mención a esas obras que está gestionando en este momento en Buenos Aires. Bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con él hace unos días también y nos comentaba un poquito esto, Rafa, ¿no? Contratan 10 y 20 quedan sin trabajo por el tema de que no continúan otras obras y que se estaba trabajando desde su lugar para tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Y bueno, lamentable lo que él comentaba de este joven 36 años, ¿no? Que lamentablemente perdió la vida. Nos decías, Rafa, que... 31 me parece que tiene... 31? Ah, 36 tenía, bueno, 31 años, entonces. La verdad que... La edad... Sí, 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 es lo... Acuerdo, acuerdo, sustancialmente que en este momento lo que menos interesa me parece el tema de la edad porque, claro, estamos hablando de un deceso de un trabajador y sobre todo que se pudo haber evitado. Ese es el... me parece el punto de la situación, ¿no? Nos decías, Rafa, que el cuerpo está siendo trasladado en este momento a Patquía o ya fue trasladado. En virtud de lo que nos decía Di Fiore, estaban esperando el traslado del cuerpo que se estaría dando en este momento ya directamente a Patquía donde va a ser velado por un par de minutos nada más y posteriormente ya sí sepultado en el cementerio de la cabecera departamental de Patquía. Bueno, las condolencias para la familia, ¿no? La verdad que que muy triste toda esta situación y bueno, que se investigue y no quede todo impune como siempre o que nos olvidemos de estas pérdidas y después que de ahí en algún momento pasó y que se cumple con la seguridad en este tipo de obras. Hay un mayor control. Inversión también, por supuesto. Rafa, ¿quedó algo más por allí? Por lo pronto nada más, obviamente siguiendo toda la información pero por lo pronto muy tranquilo, obviamente también repercusiones en los anuncios, medidas que van analizando los sindicatos, todo es en virtud de lo que más o menos se va conociendo. Bien, perfecto. Dale Rafa, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Estamos donde está la información. Diez minutos de las once de la mañana rapidito, hacemos una pausa porque hoy tenemos columna de cultura con nuestra compañera Paulina Carreño que nos trae un tema muy interesante así que no se muevan de la noventa y uno punto uno. Tenemos el playlist de temporada más súper copado que puedas escuchar. Y sí, porque nos hicimos dueños del aire con todos los artistas que se destacan en esta temporada. En esta temporada. Veinte a veintitrés. Radio ULAR Crecemos con voz La información usa En el momento preciso y necesario Radio ULAR Son las once con once minutos Radar de noticias Dos minutos Dieciocho grados la temperatura a esta hora de la mañana tenemos un cielo despejado la máxima para hoy será de veintiséis grados Caine obtuvo tres reconocimientos en la Expo BRAD dos mil veintitrés considerada por la sociedad Lo que se ha hablado de la ciudad